¿Será que sí vale la pena hacer el tour de un día a la isla prisión de Alcatraz? Bien sabemos que San Francisco es bastante costoso. ¿Qué será lo que veremos en ese tour? Aquí te muestro lo básico que vas a ver en la isla prisión más famosa de Estados Unidos y ya, tú decides si quieres gastar de tu platica en eso o no. Es la prisión de Alcatraz tan terrible como dicen. Fui a comprobarlo directamente en uno de los lugares más visitados de San Francisco, California. ¿Y qué encontré? Personalmente me pareció que muchos presos de Latinoamérica envidiarían tener su propia celda y su propia privacidad como pasaba en esta famosísima isla prisión. Pero te dejo que juzgues por ti mismo las condiciones en que estaban recluidos los presos más famosos de la época. En la subida vas a ver la morgue y otros edificios de la prisión. Una vez en el edificio principal vas a hacer la fila donde están las duchas y ahí sí empieza la emoción. Hay varios bloques de edificios y suelen tener tres pisos de celdas. Las normales se ven así. Son individuales, sencillas, con un inodoro dentro. Esta otra era la celda de aislamiento. La llamaban el agujero. Podían permanecer varias semanas en este lugar. Los presos que se portaban bien podían ir a la biblioteca o salir a jugar béisbol al patio. Esto no lo podían hacer los presos, obviamente, pero cuando tú estés allí, aprovecha y sal por esa puerta para admirar la bahía de San Francisco. Al regresar al área de celdas, fíjate en los curiosos nombres de los pasillos. Es chistoso porque un pasillo se llama Broadway, luego está Times Square y luego, bueno, la audio guía lo lleva uno hacia el patio de juegos donde había una cancha de béisbol y luego se pasa como una especie de terracita donde en su momento solo hay gaviotas y cormoranes y huele súper fuerte a pescado. Alcatraz recibió a reconocidos gángsters de la época en que el alcohol era prohibido en Estados Unidos, como Al Capone, que es el más famoso, George Machine Gun Kelly y otros. Además de eso, un preso se volvió popular porque aprendió a criar y vender pájaros. Y no podemos olvidar a los únicos que lograron escapar de la cárcel tan bien conocida como La Roca, los hermanos Anglin y Frank Morris. Crearon dummies para simular que dormían, excavaron túneles con cucharas y salieron en botes hechos con impermeables. Las autoridades los dieron por muertos, aunque nunca se encontraron sus cuerpos y todavía son considerados fugitivos. ¿Lograron escapar? ¿O será que viven en otro país con otras identidades? Pero mucho antes de la época en que era una prisión, cuando era un fuerte militar también encarcelaban a otro tipo de gente, por ejemplo, objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial y personas homosexuales. Igualmente, como muestra de la sociedad de la época, debes saber que también en Alcatraz había segregación racial. Bueno, creo que con eso ya te conté a grandes rasgos qué es lo que vas a ver en la isla prisión de Alcatraz. Y además, quería contarte que hay rumores según los cuales en esa isla espantan. Básicamente, hay fantasmas. Entonces, sí, eres bastante arriesgado, no como yo, porque a mí estas cosas me aterran. También puedes escoger el tour de noche, ir de noche y no de día a la isla, si quieres tener una experiencia tenebrosa. Te dejo aquí en el primer comentario varios links con tours que puedes hacer. Y si quieres saber muchísimo más, o sea, consejos antes de ir, porque es que hay que tener cuidado con el clima, la comida, otras cosas, te dejo ahí el otro video donde está completico, completico, completico.